la creación de una nueva agrupación, la creación de una nueva agrupación, de una agrupación, de una generación llena de talento, de una generación llena de talento, da como resultado la formación, la formación, innovación, y ahora unen sus talentos, su fuerza en el escenario, su fuerza en el escenario, y su corazón, cambiando el estilo de hacer música. Llegan para quedarse, llegan para quedarse en tu corazón, con su forma de gozar, el escenario. Familia Corrales, familia Corrales, familia Portuano, el salón. Volución. Concha. Para toda la gente que han venado, para allá en el salón, se la vengan. Ojunto. Ojunto. La evolución. Y arriba hasta este escenario. Seis jóvenes que con su talento están a punto de desbordar energía musical. Ellos con su voz llenan tu corazón y sentimientos. Ojunto. Ojunto. La evolución. La evolución.